Bueno, te puedo confirmar que hubo un incidente en este vecindario, no muy lejos de aquí, donde hubieron dos individuos, los cuales estuvieron envueltos en un tipo de discusión, el cual tuvo escalamiento. Uno de los individuos estaba tratando de fugarse del otro individuo. El otro le persiguió. Los oficiales de nosotros fueron alertados. El oficial de nosotros observó como el sujeto perdió control de su automóvil y al perder control de su automóvil, se baja del automóvil y sin ninguna espera abrió fuego contra el oficial de nosotros. Los oficiales, los dos oficiales respondieron, pudieron neutralizar al individuo. Te puedo confirmar que uno de los individuos, uno de los policías de nosotros recibió una herida en la cara producto del disparo o producto quizás del cristal del parabrisa. El otro individuo, el otro policía de nosotros, recibió una herida en el pecho. Afortunadamente tenía puesto su chaleco contra balas y también recibió una herida en la pierna y en el brazo. Te puedo decir, te puedo confirmar, de que hubo una persona que no tenía que ver nada con esto. Simplemente estaba en el medio de esto, que recibió una herida en la pierna. Él no está en ningún tipo de peligro, pero es una cosa, básicamente él estaba a la hora mal en el lugar mal. Gracias. 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 Gracias.